No estaban en el Culle, sino estaban en el Iturraspe los chicos, que fueron dos chicos que cayeron al zanco de Santa Clara de Guanavista con unos síntomas totalmente desconocidos para los médicos del zanco de Santa Clara de Guanavista. Bueno, se trasladan al Iturraspe. Ahí descubren que los chicos habían tomado cocaína con levamizol, que es un antiparasitario que se usa para los bovinos, para los animales, ¿no es cierto? Es una droga que se utiliza como antiparasitario para los animales, ¿no? Y bueno, provocó en ellos realmente una situación nociva en la parte de salud, porque le afectó la garganta, le afectó las mucosas, le afectó la parte yugal. Bueno, uno había aspirado y el otro había inhalado. El que aspiró no fue tanto, salió ya de alta, no tuvo, digamos, una situación como el que inhaló. El que inhaló hoy está muy grave, está en la terapia de Iturraspe en manos de Dios, en manos de Dios, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque le afectó a la médula. Al afectar la médula no produce glóbulos rojos, no produce glóbulos blancos y no produce plaquetas que si tiene prácticamente una hemorragia no lo pueden salvar los médicos. Así que bueno, fue algo, una sorpresa. O sea, yo prácticamente no conocía a esos chicos, conocía así a la madre de esos chicos, conocía a un hermano al cual a veces sé comer con él porque trabaja para un amigo mío que tiene una casa en la costa. Así que bueno, fue una sorpresa y lamentablemente, bueno, estamos averiguando a través de información, de los familiares, a dónde sacaron, no es cierto, la cocaína, ¿no? ¿Ellos mismos adulteraron la cocaína o le vendieron la cocaína adulterada? Esta droga, el levamisol, este antibiótico, el levamisol, ellos tuvieron que decirlo porque a las 5 horas de haberlo consumido, esta desaparece con cualquier análisis. Entonces tuvieron que decirlo, que ellos mismos habían preparado ese cóctel de cocaína con este levamisol, que realmente es terriblemente nocivo para los seres humanos, ¿no? Así que bueno, sí, lo consumieron ellos, aparte es un estimulante, lo ayudan como estimulante. Así que bueno, yo no lo conocía prácticamente a los chicos, así que unos vinieron de Rafaela, otros vinieron de Santa Fe, eran chicos que prácticamente uno ese que está internado en terapia, prácticamente un chico que no salía o si no hacía trabajos de albañil o en el campo. Bueno, lamentable, y bueno, ahora estamos reunidos con el fiscal que pertenece a Rafaela, ya nos hemos reunido con el jefe de drogas peligrosas que es de Coronda, ¿no? Para ver a ver de dónde sale esa droga. Ya tenemos así prácticamente una sospecha de un camino de esa droga, que ellos mismos iban a buscar a una localidad vecina. Ah, no es de Santa Clara, es de una localidad vecina donde ellos se proveían. Sí, es de una localidad vecina, y bueno, esa información se la hemos dado al jefe de drogas peligrosas, al cual estamos en contacto, y tenemos unos nombres de quién realmente suministra esa droga en una localidad vecina, ¿no?